Sala amplia, amplísima, ventanales por toda esta área social, amplio, amplísimo comedor, medio baño, nos vamos hacia la parte de área de habitaciones, una habitación, ejercicios, closet, sala amplia, otra habitación, prendemos la luz, excelente, pasamos, baño social, una habitación doble, por acá, otra habitación doble, esta es una vista parcial,